Cómo hacer pa' no quererte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco Voy y chaco rojo Yeah Tú, tú, nadie como tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco Voy y chaco rojo Yeah Tú, tú, nadie como tú ¿Dónde me confío? A mí confío A mí confío Bambale 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 ¿Cómo sé para no tenerte las ganas que yo tengo? ¡Suscríbete al canal!